se fueron los participantes de la octava competencia en Laurel Park retrasa Majestic Frontier se queda en la última posición viene a buscar la punta The Kim Schick con Carlos López a su costado por fuera se coloca y lo desplaza el número 6 Depositor y toma la punta saca dos cuerpos de ventaja sobre The Kim Schick que se queda en el segundo hacia el tercero avanza Monday Morning QB y se queda en el último lugar tal cual como partió Majestic Frontier ingresan a la recta de enfrente en Laurel Park en 23-3 para los primeros 400 metros está en punta Depositor y con Ángel Cruz al segundo lugar The Kim Schick con Carlos López en el tercero por fuera los pasa Monday Morning QB con William Humphrey último se mantiene Majestic Frontier con Xavier Pérez toma la delantera por la parte exterior de la pista Monday Morning QB por dentro lo reta acepta el reto The Kim Schick se queda en el tercero Depositor y sigue último Majestic Frontier en 47-1 para la media milla cuando desplaza y toma la punta Monday Morning QB con William Humphrey ya toma tres, cuatro cuerpos de ventaja dejan el segundo a The Kim Schick lejos en el tercero está Depositor y más lejos en el último lugar está Majestic Frontier ingresan a la recta final en 1-11-4 para los 6 Fairlands viene cómodo en punta Monday Morning QB en el segundo The Kim Schick hacia el tercero está Majestic Frontier se abre un poquitito pero está cómodo en la punta Monday Morning QB lo demás fue fácil segunda victoria de la tarde para William Humphrey Monday Morning QB el segundo es para The Kim Schick en el tercero Majestic Frontier cuarto último Depositor el segundo es para Jair leí mediación el segundo es para Jair para Jair